Oigan, yo creo que no podía faltar la gran representante de Veracruz, nuestra gran amiga Polet del día de hoy. ¿Cómo estás, Polet? Qué gusto saludarlo de nuevo. La verdad me siento bien emocionada y me siento un poquito nerviosa, pero vamos con todo. Oye, Polet, ¿cómo viste el día de hoy la pasarela? ¿Nervios? ¿Un poco de emoción? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Pues la verdad, siendo sincera, me sentí un poco nerviosa, pero yo creo que con la ayuda de mis compañeras, creo que todos hicimos un muy buen trabajo. ¿Cómo va tu campaña? ¿Qué es lo que estás haciendo? Digo, como le he dicho a las demás chicas, nos estamos próximos a la gran final, el 22, y los nervios están encima de todas. Claro, bueno, mi proyecto ecológico, me encanta platicar de él porque es algo que a mí me encanta. O bueno, va más allá para la importancia de los animales en sus especies, ahora sí que para prevenir su extinción, pero me siento muy emotiva y espero poder apoyar y hacer un cambio para ahora sí para los animalitos y para el medio ambiente. Qué bueno, Polet. Y ahora te voy a preguntar lo mismo, ¿no? ¿Qué harías tú si ganaras el Miss Earth? Pues me sentiría muy, muy, pero muy orgullosa por estar con todos ustedes y pues yo creo que es más que nada mi disciplina y el tener que cambiar muchos aspectos de mí para poder estar aquí parada. Y les agradezco a todos mis patrocinadores y a toda la gente que ha creído en mí porque no cualquiera te da de su mano y el día de hoy me siento bien emocionada y esperemos que vamos por esa corona. Y digo, vamos a otros lugares, vienen los nervios, como les decía hace rato Ariadna, hoy estuvimos en Boca del Río, que es parte de Veracruz también por la zona conurbada. Pero pues, ¿qué sientes? O sea, ¿cómo sientes ir preparada a otro lugar? Porque pues obviamente vamos a salir como que un poquito de la zona de apoyo de toda la gente. Bueno, yo siento que ya tengo mucho apoyo con mis compañeras, me siento muy, muy feliz de tenerlas conmigo y yo creo que al igual que todos, pues vamos con nervios, pero con muchísimas ganas de dar lo mejor de nosotros mismos. Oigan, yo les voy a contar algo muy interesante, Polet por ahí también ganó algo. Ah, claro que sí. Que no nos ha contado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ganaste el día de hoy? Hoy gané a Mejor Sonrisa y quedé en tercer lugar de Fotogénica. Pues yo creo que es un gran inicio, un gran inicio en esta semana que está próxima ya a la gran final porque son unos días que realmente se van a ir volados y Polet tiene demasiados proyectos para todos ustedes y qué mejor que los vean, invítalos a que sigan tus redes sociales. Claro que sí, estoy en Facebook como Polet Simo Carrión, al igual que Insta, Polet Simo Carrión. Bueno, espero me sigan y vean todo lo que estamos haciendo para ahora sí que ayudar al medio ambiente. Pues ya escucharon señores, la gran representante del puerto de Veracruz, Polet, les está invitando a que sigan sus redes sociales y yo los invito a que sigan la página de Miss Air Veracruz también porque ahí vienen todas las chicas para que ustedes participen, chequen cada proyecto de cada una de ellas, apoyen a la que ustedes consideren que debe de ganar el Miss Air Veracruz y está próxima la gran final el 22 de enero. Así es, ya pronto estaremos en la final y espero que ahora sí que me apoyen muchísimo porque vengo con muchísimas ganas y quiero poner muy en alto el puerto de Veracruz. Pues ya escucharon señores, seguimos aquí en 399 y nos quedamos con la representante de Veracruz, Polet. Gracias. 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 Gracias.